Una vez más en la tercera jornada acá en el campo de escuela y bueno, la decisión es también apoyarla, como vos decís, el tema de la educación y estar presente, ¿no? Para demostrar lo que son capaces los tractores Pawnee de desenvolverse en lo que es la parte de, en este caso, tenemos enganchada una picadora moledora de Richiger y bueno, mostrando también un poco de lo que son capaces los tractores, ¿no? De cubrir las necesidades de lo que es la parte de la producción, ¿no? La idea de hacer llegar a esos chicos que se están iniciando de que conozcan lo que es el producto nuestro. Esto le viene muy bien para lo que es la parte mecánica que tengo entendido que tienen una catedra de eso. Así que qué mejor que esto, que acá se suben, se sacan las dudas, ven, prueban y bueno, y hablan con los técnicos, ¿no? Bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!